que tal chavales bienvenidos a un nuevo ego vídeo un ego vídeo es un vídeo blog que va sobre mi taller mi historia mis cosas un ego vídeo era el banquito del torno ya lo hemos quitado ahora sí ayer estuve un buen rato bueno bueno mirar en este rinconcito la bancada de 280 por 170 para el router cnc estoy un buen rato ayer pensando cómo reorganizar el taller otra vez tengo ahí unas ideas que creo que pueden estar curiosas hoy quiero enseñaros cómo voy a ponerle aquí detrás aquí vamos a poner un panel de herramientas porque llevo queriéndolo desde que tengo el otro torno hace mucho vamos desde siempre y bueno como ya no sé soldar pero me atrevo a soldar pues bueno y con la lijadora de banda un gusto que no os imagináis para el tema de refrentar las soldaduras y todo eso y la idea es ahora aquí al lado de la puerta voy a poner la una mesa y tengo este motor que pilla en wallapop es un extractor bueno o sea esto tiene una fuerza chavales voy a hacerme aquí una campana para poner justo aquí la lijadora y también una mesita aquí por si tengo que pintar o soldar hacerlo aquí y con la campana de arriba chupar el aire y sacarlo para afuera y ayer pues me hice esto pintadito soldar mola macho te ahorra puedes hacer de todo así que va a ir así y aquí vamos a poner una tabla de tablero fenólico finlandés te pongo del revés que lleva el rugosito este que me gusta mucho como muy duradero pues esto lo vamos a poner aquí obviamente más para atrás y a esta altura un poquito más alto así que eso voy a hacer hoy chavales super simple y os voy a enseñar voy a imprimir en 3d varias cosas a ver este es un soporte para carril ding como los que habéis visto en mi otro organizador en mi otro panel aquí tiene un huequecito hacia adentro para ponerle una etiqueta para ponerle lo que vaya a ir ahí aquí va el carril ding en esta parte de aquí atrás y es para ponerle estos cambios de herramientas rápidos este fue un primer diseño que hice que es demasiado grande y para atornillar y he decidido que al final voy a poner carril ding en todo el panel voy a ponerle dos tiras una abajo y otra arriba y con eso me voy a ir apañando todo he diseñado esto que creo que va a quedar increíble y así lo puedo lo puedo correr por todo el panel y adaptarlo porque a lo mejor unas herramientas son más cortas de aquí y puedo poner las más juntitas otras son más largas como la de tronzar la puso para un poco así optimizó el panel muy bien he hecho una lista de todo lo que voy a usar y voy a ir haciéndole sus soportes perfectamente está la llave del torno que siempre dejo puesta y vosotros me regañáis y esta es la que desbloquea bueno sirve para este y desbloquea también aquí los portas y ésta la voy a utilizar muchísimo estaba ir a la izquierda porque la utilizo con la mano izquierda pues cuando lo ponga así en el torno la dejo justo así rápido y está que la uso con la derecha va a ir un poco aquí a la derecha bueno hecho como un plano incluso donde tienen que ir y os cuento para sujetar esta llave voy a hacer este soporte tiene aquí también para ponerle su pegatina para identificar lo que va puesto y tiene esta forma hacia abajo con este tubo porque si os fijáis esta llave tiene aquí un rebaje entonces no quiero que cada vez que la saque hacia arriba imaginaros que fuera esto no el soporte ya terminado pues como tiene ese rebaje veis no quiero que a ver que lo puedo sacar pero no como veis es un rollo que te pueda dar ahí se te escurra encima a lo mejor con las manos llenas de mierda entonces para evitar eso esta herramienta va a entrar aquí va a hacer tope arriba pero esto no va a sobresalir por debajo entonces siempre va a deslizar perfecto sin sin chocarse y aparte arriba tiene un chaflancito todo esto va en cono y así pues facilita también a la hora de atinar y ponerlo esa para esa y aquí tenemos la que va a ser para el plato tenemos el carril din para la llave del plato también con su espacio aquí para pegatina para identificar y así voy haciendo un poco con todo la verdad es que todo eso de organizar las cosas perfectamente como tienen que ir fijaros que soporte de las herramientas de la impresora 3d me hice me tiene fascinado el tema este de la impresión 3d sabiendo diseñar macho si no sabe diseñar es un rollo porque acabas haciendo muñequitos pero sabiendo diseñar hacer lo que quieras hoy tenemos imprimiendo los portaherramientas del torno mañana estarán impresos ya me voy a ir antes de irme y para subir este vídeo y que haya otra segunda parte así tipo blog voy a enseñar lo que ha avanzado le he puesto otra vez esto como tenía el otro torno lo que pasa que antes lo tenía a la izquierda y me estorbaba muchísimo aparte yo soy diestro me pillaba contramano sin embargo así creo que mucho mejor obviamente como están en todas las máquinas de cnc que la derecha lo separado bastante no creo que me moleste tampoco en el contrapunto llevándolo al final del recorrido puedo aquí acceder y bueno mirar cómo entran en el nuevo banco dos ordenadores uno para el control y otro como ordenador está muy reventado ese ordenador así que seguramente ya me busque otro de segunda mano algo así baratito o uno de esos pequeñitos que hay que son que son compactos con un ss de dentro y ya veré porque lo veo mucho más práctico esto es un mamotreto enorme para nada al final un ordenador a día de hoy además si me pillo uno de esos compactos será diez veces más potente que eso pero bueno poco a poco si no igual reutilizar aquí dentro pero es que no quiero la tarjeta de usb que tenía antes pero es que la csm y va mucho mejor por aquí por este lado creo que ya os he enseñado que he colocado esto al principio del día ya no me acuerdo aquí tenemos funcionando la csm y o que es que va de maravilla va muy bien a ver si tengo oportunidad de probar la emud stepper también que es la competencia en principio es mejor la emud stepper en prestaciones pero bueno hay que verlo hay que ver cómo se mueve y nada me voy a ir chicos mañana limpio todo esto y lo tengo y tengo trabajo que hacer con esta voy a tener que hacer probablemente uno de estos y otro juego de kit cnc hay lo que comenté en uno de estos últimos vídeos de que iba a venir otro torno para convertir a cnc efectivamente ya se ha confirmado me llega mañana así que me he dejado este banquito aquí para hacerle toda la transformación ponerlo aquí encima y estar aquí trabajando en él sacarle las piezas y eso y luego probablemente este banco sea donde ponga el taladro vertical voy a poner aquí el taladro todo esto lo llenaré lo arreglaré un poco porque ahora se abre y está descuadrado y lo llenaré de cosas de taladrar todo para taladrar y probablemente lo ponga aquí es que pensado que según vaya esto evolucionando esta mesa se va a venir al centro porque todo eso está ahí provisional hasta que lleguen los centros de mecanizado que van encima y ahora rinconaré a las paredes y hasta uno de los centros seguramente venga aquí mirando hacia allá más o menos dónde está esto o hasta aquí va a ser mucho más grande y esta mesa azul pues la pondremos allí en el centro entonces creo que puede tener sentido a ver qué opináis voy a coger una tabla bueno algo así un poco más curioso y voy a cerrar aquí y probablemente también aquí y aquí justo debajo dejaré hueco para poner un torno manual grandote justo debajo de la luz arriba puede seguir habiendo son cajas vacías para enviar cosas y tal y bueno aquí pues que no haya mesa y todo esto cerrarlo para que no entre todas las virutas obviamente y salpique todo ahí a la oficina todo cerradito y entonces aquí justo enfrente también hay espacio para poner ese banco apoyado esto lo quitaré todo esto y poner aquí el taladro y seguramente arrimaré hacia acá todo lo posible la hbm 45 de esa manera esta zona y sólo esta zona será la zona donde caigan virutas de taladrado manual será como un mini taller citó aquí de talar de fresado y torneado manual y ya allí una vez salimos de este punto aquí tendremos el centro mirando hacia allá probablemente aquí vaya el otro porque me he traído dos ahí no va a estar eso el torno manual ya lo tenemos resuelto allí esto seguirá siendo banco eso zona de electrónica que lo tengo que apañar y poner todas las herramientas ahí en el fondo aquí no me acuerdo algo tenía pensado y la lijadora de banda que ahora mismo la tenemos aquí que no tiene ningún sentido porque mirar hacia dónde apunta y ahí está el ordenador sabéis esto es el peor sitio para ponerlo porque salta todo pues creo que la lijadora se va a ir o allí al fondo porque a ver os explico lo de aquí el fondo como vamos a ganar un poquito espacio hacia allá esta fresadora seguramente la eche un pelín hacia acá para poder poner el router voy a poner orientado así entonces a los lados me va a sobrar más espacio entonces como es bastante largo en uno de los lados quiero poner el tablero así un tablero así corrido con la engletadora y todas las cosas de madera y aquí probablemente pueda poner la lijadora de banda de esa manera se queda el polvo ahí como en el rincón pero no sé no me mola mucho que aún así ese polvo es muy volátil y llena todo lo que pasa que si hago eso ya flipándonos un poco y a lo mejor esto pues ya tardó un año pero si hago eso chavales puedo coger hacer un altillo aquí como de tres metros de profundo que es lo que tiene el router de largo y aquí poner las típicas cosas estas de plástico que parece como en los supermercados para pasar a la zona de frío y tal también se ven en los talleres de madera entonces separar eso de polvo vale entonces más o menos de aquí hacia allá tener todo de zona sucia de madera de polvo y que hay este también incluido lo de la lijadora esa es una opción y así si pongo el altillo en un primer momento a lo mejor sólo puedo poner la pared que ya aislará bastante pero bueno si lo cubro por arriba pues arriba flipar el almacén que hay se puede usar eso de almacén y la otra opción para la lijadora de banda sería aquí que esto es justo la entrada aquí tenemos una luz natural muy buena y este extractor que cogí el otro día flipas como chupa y lo podría poner así hacia arriba y sacarlo para afuera entonces esto me lo he preparado ya para soldar tal como está este extractor pero poniéndolo así saca el aire para afuera que aquí donde estoy yo está la puerta y no se queda aquí nada de humo pero bueno quizá a lo mejor también aquí podría estar la lijadora y sacar para arriba pero claro puedo sacar humo por la ventana pero no puedo sacar polvo está prohibido obviamente entonces me da que se va a tener que quedar ahí en el rincón todo acumulado y usar si acaso pues nada un aspirador tengo esto que es una maravilla lo de lo del ciclón no veas cómo acumula esto aquí si no lo conocéis hay un vídeo en el canal esto es una auténtica maravilla se queda todo aquí todo apenas cambio las bolsas y se llena eso de virutas aunque sean finitas entonces a lo mejor puedo hacer eso acoplarlo a la lijadora de banda que por un lateral chupe todo y haga eso bueno yo me lo invento de melodo me lo apaño para que hagan para que haga su succión y prácticamente todo vaya para allá y ya aprovechar esa línea de aspirado y conectar la ingleta ahora que también tiene por aquí para conectar aquí lo tenemos y también obviamente el router el router va a tener que ir conectado ahí seguramente no a ese ciclón y no a esa aspiradora pero bueno iremos viendo ahí debajo del router tengo espacio de sobra para hacer todo eso también este le quiero poner enfocándose acá en la nave porque ahora mismo es imposible cargar tableros debajo este esta estructura está diseñada para meter las y tableros completos en todo este alto y luego de aquí para abajo pues meter toda la mejor mesa de vacío la bomba todo eso no así que ahí puede caber también la aspiradora un a un ciclo necesito a lo mejor en serie para hacer más capacidad de succión más más caudal se hace un tubo gordo y luego se divide en dos o tres finos y se pasa por cada ciclón y a lo mejor pueden ir todos a un barreño grande un barril grande tiene que ser muy contundente el barril porque si no al tapar la succión hace que se ahoyen no tendrá que ser de chapa o algo bueno ya veré que me invento y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy sin más intención que entreteneros y que pasáis un rato ahí en la cuarentena un pelín menos aburrido mucho ánimo ya falta poco cuanto mejor nos portemos la cuarentena antes saldremos de esto así que nada chicos nos vemos ya no voy a hacerlo de nada chicos y y y y y y y y